Hola amigos, con usted nuevamente el profesor Cholín acá para apoyarte con las matemáticas realmente feliz y contento, ya que tenemos una gran cantidad de seguidores en el Facebook como en mi canal YouTube, Marc Chao. También agradecer a don Walter Zavallos que hace posible que estos videos lleguen a su hogar por Canal 23 One. Muy bien, seguimos con la gran cantidad de ejercicios sobre problemas de longitud de arco y área de sector circular, los cuales quiero que ustedes puedan aprender correctamente y no tengan esa dificultad de decir no puedo. Muy bien, tú lo puedes hacer y sé que lo vas a lograr. Pasemos a la segunda parte de problemas de longitud de arco y área de sector circular. Muy bien, acá dice que termina la longitud de arco en cada gráfico dado. Primero vamos a darnos cuenta que acá la longitud tiene dos partes, ¿no? Un video anterior hemos hecho. Aquí tenemos dos sectores circulares. Este sector tiene una longitud diferente a esta. ¿Por qué? Porque tiene diferente arco como diferente radio. Entonces vamos a colocar longitud 1 y longitud 2, que nos dice que la longitud total va a ser la longitud 1 más la longitud 2. Lo primero que tienes que hacer es mirar los ángeles. Me doy cuenta que acá es 60 grados. Hay que transformarlo a radianes. Entonces a un costado pongo 60 grados sexagesimales por pi sobre 180, ¿sí? Dices, 0 grados por 0 grados se va, sexta 1, sexta 3. ¿Cuál es el ángulo en radianes? Es pi tercios, porque pi por 1 es pi. Pi tercios, porque pi por 1 es pi. Pi tercios de radianes. ¿Está usted? Igual acá. Tenemos 120. 120 grados por pi qué? Sobre pi sobre 180. Igual, 0 con grados, 0 con grados, sexta 2, sexta 2, sexta 3. Aquí el ángulo tendríamos 2 por pi, 2 pi sobre 3, ¿qué cosa? Radiales. Teniendo esos ángulos ya transformados a radianes, vamos a trabajar. Longitud de ar, ustedes saben que es el ángulo por el radio. El ángulo vale pi tercios por el radio, que viene a ser 9. Tercia 1, tercia 3, 3 por pi, 3 pi qué? Se, ti. Longitud de ar con número 2. ¿Cuál es el ángulo? Aquí tenemos 2 pi tercios por el radio que viene a ser 6. Tercia 1, tercia 2. 2 pi por 2, 4 pi centímetros. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces decimos que la longitud total es la longitud 1, que es 3 pi, más longitud 2, que es 4 pi, y la longitud de ar será 7 pi qué? Centímetros. ¿Se dan cuenta o no? Así de sencillo. No es nada complicado aprender longitud de ar. Veamos el siguiente ejercicio. Vamos a hallar la longitud de ar. ¿Ya? Vemos que el ángulo ya está en radianes, ya no necesito transformar y el radio está en centímetros. Longitud de ar, pues el ángulo por el radio, 1 por 4, sería 4 centímetros la longitud de ar. ¿Sí? Acá igualito. Me doy cuenta que el ángulo está en sexagesimales en el tercer ejercicio. ¿Qué hacemos? Transformarnos a grados radianes, disculpen, a grados radianes. La emoción ya hace, que a veces hago empleo muy rápido, en radianes, 0 grados, 0 grados, sexta 1, sexta 3. Sería 1 por pi, pi sobre 3, ¿qué cosa? Radianes, ¿no? Pi tercios de radianes. Entonces date cuenta que la longitud de ar, ¿sí? Es igual a qué? Al ángulo, pi tercios, por el radio, que es 21. Tercia 1, tercia 7. La longitud es 7 por pi, 7 pi qué? Metros es la longitud de ar. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Para terminar este grupo de ejercicios, me doy cuenta que acá también me pide la longitud, ¿correcto? A ver, aquí tenemos, los grados están en centesimales, hay que transformarlo a radianes por pi sobre 200. ¿Se dan cuenta o no? Grado con grado simplifico, quinta 5, quinta 40, quinta 1, quinta 8. La respuesta acá es pi octavos de radianes, pi octavos de radianes. Entonces, la longitud de ar es igual a qué? Al ángulo por el radio. Octava 1, octava 1, 1 por pi, sería pi centímetros el valor de la longitud de ar. Muy bien, ojalá les haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de todo con nosotros. Nos vemos. Gracias. Gracias.